Solo dime todo lo que sientes, quiero que lo intentes No me mientas, niña, sé sincero, sabes lo que quiero Si cierras los ojos, verás lo que siento Verás que te quiero a ti Dime qué sientes por mí Sé que estás ahí Háblame de ti, quiero saberlo Oye, niña, no tengas miedo No me entiendes, es lo que quiero Oye, niña, tú serás mía Sabes bien